¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, hasta acá llegué. Todavía queda nieve en la ladera sur del Cerro Negro, así que casi no tengo agua, tengo mucho hambre. Y la verdad que no quiero arriesgar pudiendo venir en cualquier otro momento. Así que voy a empezar a pegar la vuelta. Ya había pasado todo el verano y yo seguía con la deuda pendiente. Llegar a la cumbre del Cerro Negro. A principios del otoño, ya sin nieve en el recorrido, sumé el desafío de llegar y pasar una noche ahí arriba, en la cumbre. No estaba seguro si habría lugar para instalar una carpa, así que pensé en hacer bivac. ¿Había hecho bivac antes? No, claro que no. Pero qué mejor que intentarlo por primera vez en una cumbre a 2000 metros, sin protección y solo. Además, ¿qué tal el viento y el frío a esa altura? El pronóstico era bueno, pero acá en la Patagonia nunca se sabe. Entonces, ¿cómo sería pasar la noche en una cumbre, solo y sin lugar para resguardarse? Con todas esas preguntas, salí hacia Laguna Negra, a finales de marzo. ¡Gracias! 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 Ocupé el único lugar sin piedra que tenía, así que bueno, armé el toldo acá y acomodé ahí abajo un aislante de esos baratos contra las piedras, después el mat que viene con la carpa, un colchón inflable y la bolsa de la primera vez haciendo bivac. No debería haber viento esta noche, lo que hice fue poner unas estacas trabadas con piedras, teóricamente, pero es como que traba la piedra, traba la estaca y la cuerda, así que ahí está mi habitación por esta noche. Bueno, en esa bolsa ya dejé todo lo que voy a poner hoy esta noche, todo en orden. Se está levantando viento, pero bueno, estaba en el pronóstico, un poquito de viento de hogar. Bueno, primera vez haciendo bivac. Vamos a ver qué pasa. Todo el agua que tengo, hasta mañana, que vuelva a bajar. Tampoco hay mucho lugar. Tampoco hay mucho lugar. El tronador. Hay una calma increíble. Se escucha hasta la gente hablando en el refugio abajo. Bueno, las sombras se están haciendo cada vez más largas. Así que, bueno, en un rato ya no va a haber luz para filmar. Imagino que nos vemos mañana. Bueno, espero no asustar a nadie. Acá tengo, bueno, el agua, la comida. Me queda para ponerme un gorro, pero bueno, espero que no haga falta. Y por acá trabé la salida del toldo. Bueno, les digo por ahora sin frío. Y espero dormirme rápido. Nos vemos mañana. City media. A la 7 me levanté. Me quedé mirando un poco el amanecer acá. No todos los días se puede ver el amanecer. Cómo le pega la luz al López desde arriba. Se empieza a iluminar de a poco el tronador. Así que ahora estoy haciendo, estoy calentando agua para hacer un café. Y me queda un poco de agua para desayunar un poco de avena. Y ya empiezo a desarmar para ir bajando. Nada de frío. Nada de frío. De hecho ahora estoy sin guantes, sin nada más de ropa adicional. Y la lana se la bancó muy bien a la noche. Cero viento también. Así que la pasé bien. Así que la pasé bien. La lana se la bancó. Que va apareciendo contra el tronador. Allá está la Laguna Cap. Ese es el brazo tristeza del Nahuel. Y bueno ahí está el Cerro Baile Willis. Y hacia allá Laguna Negra y el Refugio. Empiezo a sacar un poco la lona. El tarp. Ahí está un poco la configuración que tuve de la noche. Ahora me queda desarmar esto. Y armar la mochila. y empezar a bajar lo que traje es una campera una remera de cambio una remera térmica una especie de calza térmica pantalón largo unos guantes un gorro otro par de medias pasamontañas la bolsa de dormir el tarp la colchoneta inflable y el mat que viene con la carpa y por allá está nuestra mochila los palos de trekking que los bastones que me sirvieron para el tarp y acá está la colchoneta barata que me dio un pedo por ahí está acá tengo toda la comida una botella grande de agua para que sabía que no iba a tener agua acá y la riñonera con las cosas para filmar y hacia allá abajo tengo que ir hoy no voy a bajar por ahí no hay que bajar por donde vine bueno entonces fue mi espacio a la noche no creo que por estas piedras pudiera entrar una carpa pero igual para hacer vivac alcanza todo armado nada de viento silencio absoluto la idea es como te ve con todo bajar hacia el valle de navidad estuve 10 20 minutos en silencio mirando solamente él iba recorriendo cada lugar de este cerro tratando de llevarme todo lo que estoy mirando algo más abajo y y y y y y Terminé a bajar el cerro, pero me queda ir hacia allá, hacia el valle del navío. Después de pasar la noche, con la primera luz del día, me acordé de todas las dudas y preguntas que tenía antes. Qué bueno que me había animado a intentarlo. Bueno, voy a ver cómo bajar. Ahora, al valle. Tengo que llegar ahí. Me parece que tengo que ir por allá. Porque por ahí no tengo forma de llegar. No, 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 no. Por acá se pasa en la travesía desde Chacó a Laguna Negra. Esta es ya la zona del Mallín. Bueno, muy bonita la caminata. Ahora tengo que llegar a la conexión con el arroyo Goye que baja. En realidad se forma el Goye con la cascada que baja desde Laguna Negra. Y este arroyo Navidad que baja desde el cerro Navidad. El Fuerza Navidad. El Fuerza Navidad. El Fuerza Navidad. Gracias por ver el video.